Es una gran oportunidad para mí y no me importa si él está confiado o no, voy a tomar de él todo lo que tiene. Él sabe que será una dura pelea y estoy listo para obtener el título el 5 de noviembre. Quiero convertirme en campeón, he estado esperando mucho tiempo por esta pelea, ya no puedo esperar más. Has estado persiguiendo por mucho tiempo esa pelea, yo asumo que esa es la pelea que sigue. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe, yo quiero a B-Ball, deja de correr. Deja de correr y quiero que firmes ese contrato. Ese tipo está bromeando. Sí, está bromeando, todo el mundo lo sabe, yo lo sé, él lo sabe, que no es verdad. No hay nada personal contra B-Ball. Solo tenemos que ir por él. Quiero arrebatarle todo lo que tiene en sus manos. No importa lo que quiera él, él simplemente es otro mexicano. No importa lo que quiera él, él simplemente es otro mexicano. Pues ustedes lo escucharon. Para B-Ball, el zurdo Ramírez es simplemente otro mexicano. Es por eso que yo les decía que este tipo se quiere convertir en un mata mexicanos, como se dice en nuestro argot. Durante una entrevista para Matchroom Boxing, Dimitri B-Ball compartió qué piensa sobre el zurdo Ramírez a escasos días para que se lleve a cabo esta pelea. Y destacó que consideró al Mazatleco como una cifra más en su récord personal. Y es que tras arrebatarle el invicto al tapatío, B-Ball afirmó que el zurdo Ramírez será un retador más en su trayectoria profesional. Debido a la insistencia del zurdo por vengar, según él, al Canelo, por la derrota que vivió a manos de B-Ball, el actual campeón de la AMD menospreció los planes de Ramírez e insistió en que simplemente es un retador más en su trayectoria. Y así se expresó B-Ball del zurdo Ramírez. No me importa lo que él quiera, es simplemente otro mexicano, así como lo viste en el video. Te voy a dejar aquí en la descripción y en el primer comentario el enlace para que veas el video completo, lo disfrutes desde Matchroom Boxing. Está muy bueno por razones de copyright, obvias razones de monetización. No puedo poner todo el video, pero sí te voy a dejar aquí el link. B-Ball se ha mantenido al margen de las polémicas. B-Ball no realizó ningún tipo de comentario en torno al Canelo o sobre el zurdo Ramírez en este video. Finalmente, en el video, el pugil ruso tocó el tema sobre el supuesto rechazo que le hizo al zurdo Ramírez para tomar la pelea, ya que tras recibir el reto con el Canelo, el mazatleco señaló a B-Ball de negarle la pelea que ya había ganado anteriormente. Incluso se proclamó como un retador oficial y B-Ball tardó tiempo en aceptar la pelea con Gilberto. Ante esas acusaciones, B-Ball lo negó. Negó rotundamente que haya rechazado al zurdo y compartió. Hablo sobre eso muchas veces, pero él sabe que no es verdad. Él sabe que no es verdad, todos lo saben, en mi equipo y su equipo. Yo no corro. Eso fue lo que dijo B-Ball en el video, que él no le tenía miedo y que todo mundo lo sabía. En cuanto a su oportunidad de exponer su título de nueva cuenta contra un boxeador mexicano, B-Ball señaló que aceptó la pelea con el zurdo porque confía en que saldrá victorioso, pues ya lo demostró ante el tapatío. Así que el combate es un nuevo espacio para ser el mejor peleador en las 175 libras. Así que B-Ball está muy confiado a su entrenamiento, está muy confiado en sus capacidades y simplemente dice que el zurdo Ramírez es otro mexicano más para comer. Pues en efecto, B-Ball es una pared, pero como alguien por ahí escribió en uno de sus comentarios, el zurdo Ramírez era capaz de destrozar ladrillos con sus manos. Si B-Ball es una pared y si el zurdo Ramírez está preparado para noquearlo, pues entonces que rompa esa pared a puñetazos. Yo voy por el zurdo Ramírez. Yo creo que va a ganar el zurdo Ramírez. Si se aplica, si se entrena y va a romperle la cabeza, como él sabe, yo creo que puede derribar a esta pared rusa. La puede derribar a puñetazos. Yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. No me cabe ni la menor duda que el zurdo Ramírez va a salir a boxear con el estilo mexicano. Es un estilo frontal, es un estilo de choque. Los otros rivales que había tenido B-Ball no tienen la pegada como el zurdo Ramírez. No tienen la distancia, no tienen ese manejo de distancia. Si el zurdo Ramírez va a salir a noquearlo, tendrá que hacerlo antes del cuarto round. Porque si se van a la distancia, va a ser muy difícil que el zurdo Ramírez gane por puntos. Yo quiero leer tus comentarios. ¿Cómo ves? ¿El zurdo Ramírez es capaz de derribar esta pared? ¿El zurdo Ramírez será capaz de derribar a puñetazos esta enorme muralla rusa? Yo creo que sí. Y con respecto a que simplemente es otro mexicano, pues que B-Ball tan ignorante porque no sabe que los mexicanos son los mejores boxeadores del planeta y que nadie tiene el estilo que tiene un mexicano. Nadie tiene el corazón, la garra que tiene un mexicano. Y en el ring no somos amigos. En el ring vamos a volar las cabezas. Eso es el estilo mexicano. Y yo espero que el zurdo Ramírez le demuestre a B-Ball que es el verdadero estilo mexicano. Y se corone como el nuevo ídolo de México.